¿Qué es el abuelo paterno y el abuelo materno? De tal manera que al despacho no se podía entrar porque estaban por los suelos por todos los lados, al lado estaba la biblioteca que tenía y estaba impracticable y él trabajaba en el comedor y cuando había que dar la comida había que despejar aquello y como le perdieras un papel se armaba la de San Quintín. Yo veía las broncas que se producían con nervios cuando no aparecía un papel, pero claro, todo eso te marca enormemente. Y luego mi abuelo materno, un pueblo de Aragón, maestro de la República, que se afilia en la institución libre de enseñanza y entonces consigue el gran tesoro, que eran las bibliotecas que repartía la institución libre de enseñanza. Entonces es capaz, con esa biblioteca y una educación personalizada, sacar a gente adelante de una manera increíble, dedicando tiempo, con un currículum que era pura dedicación personal, en un pueblecito de Teruel sacar a la gente adelante. Entonces yo creo que las influencias familiares nos influyen más de lo que parecen y entonces siempre ese contacto con lo que ha sido la educación, una más en el mundo universitario, él era catedrático de Filosofía y del Derecho y el rector de la universidad y el otro maestro en un pueblo de Teruel, que con su biblioteca hacía lo que podía por sacar a la gente adelante y mucho hacía, pues de alguna manera te marcan y te crean por dentro una gran influencia. Ahora, hace un rato se comentaba el tema de PISA, pues acompañando la última evaluación de 2015 aparece en el informe un factor de predicción de lo que puede ser un buen resultado en PISA. Entonces aparece como factor de predicción, que no causal, porque intervienen otros factores, el número de libros que tienes en el hogar. Y se ha llegado a cuantificar como un elemento determinante de lo que son los resultados en educación. A veces no es fácil establecer indicadores que determinan un determinado contexto sociocultural y por eso hay ese esfuerzo un poco de cuantificación. Ahora me diré de evaluar, aunque a veces siempre es una simplificación. Pues bien, en el último informe publicado hace dos meses, que ahora vamos a sacar unos indicadores cualitativos que vamos a publicar el próximo mes, se dice que los hogares que tienen solamente 10 libros, la predicción es suspenso en PISA, concretamente en ciencia, es decir, no llegan a superar el nivel 2. Y los hogares que tienen 200 libros llegan a un nivel más superior y aprueban en PISA. Esto, evidentemente, es una simplificación y no se trata de cerrar las cosas en este universo, ¿no? Pero, de alguna manera, te marca la importancia de que la familia, los contextos que te rodean desde la niñez y en la actualidad, tiene todo el valor, esté rodeado de ese ambiente que está materializado en ese indicador de los libros, pero vamos, que de alguna manera hay que concretarlo en un entorno sociocultural, porque en ese momento se afirma que es el mayor predictor y condicionante que hay de tu nivel educativo. De tal manera que en las comparaciones hay que descontarlo para poder ver cuál es el papel de la escuela. Estudio tras estudio, y además son estudios empíricos, son estudios con una fuerte base experimental, que no podemos pensar que siempre es leer como por leer, ¿no? Es lectura con comprensión. De hecho, en inglés, la definición de lo que es el indicador es Reading Literacy. Entonces, ¿qué se entiende por Literacy? Bueno, es muy interesante porque el propio concepto de medida ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, porque también ha tratado de integrar en la valoración de la competencia de lectura todo lo que supone el mundo de las nuevas tecnologías, de las nuevas metodologías, del nuevo contexto al que tienes que enfrentar con tu capacidad lectora. Entonces, claro, es muy interesante porque incluso el modo de medir, la vara de medir, ha ido cambiando y adaptándose al nuevo contexto. Entonces, ¿qué es vital? Porque es esencial para la educación. O sea, la lectura es lo que te abre la mente, el intelecto. Yo recientemente, en la Fundación acabábamos de realizar un informe para una institución americana, un gran instituto de investigación que estaba interesado en localizar en Europa proyectos o ideas educativas que desarrollaron una formación integral. Bueno, pues a la hora de explorar sitios y personas, el papel que representaba la competencia lectora era importantísimo. Por ejemplo, entrevistaba a una persona que ha sido capaz de transformar centros con muy bajo rendimiento en alto rendimiento y ella me decía que condición sine qua non metodológica era, por lo menos, la lectura anual de 30 libros. Lo combinaba con las metodologías más actuales, de trabajo por grupos, por proyectos, tecnologías, pero ese asunto para ella era irrenunciable. Otro experto, más desde el punto de la universidad, me decía, como testimonio suyo, porque había que hacer una serie de entrevistas expertos, que era vital la competencia intelectual, como base de las otras, porque muchas veces no se valora suficientemente. Decía, para la competencia intelectual, decía, por favor, que se lean libros. Pero me decía, libros, libros. O sea, no aproximaciones, resúmenes, cosas en lo que tenía como fuerza transformadora de desarrollo intelectual, base de las otras competencias, porque a veces en esto ha podido haber una cierta variación. Y otra serie de centros vistos y estudiados, la lectura con capacidad de comprensión es lo que te da respuesta a la sociedad de la información que vivimos, al enorme aluvión de datos. Entonces, o tú eres capaz, a través de una lectura con comprensión y con asimilación y con discernimiento, de desarrollar en esa capacidad de lectora pensamiento crítico, capacidad de selección, capacidad de discernir, o estás perdido ante toda la avalancha enorme por la falta de capacidad de discriminar y desarrollar tu propio pensamiento crítico, que en estos momentos, en educación, es un asunto absolutamente vital. Mi ángel Sancho del lector es una persona que le ha fascinado siempre aquellas novelas que en aquella época le llamábamos novelones, que se adentraban en lo que era el espíritu humano, el hombre, la naturaleza humana, la mujer, el conflicto, la pasión, el amor, la lucha, la realidad, cautivado y desde el principio, desde muy joven, por ejemplo, por una novela que me impresionó mucho, Cristina Labrassdater, de Singred, leída en una edad temprana, donde ves en todo su movimiento ese juego de el bien, el mal, la vida, la muerte, la lucha, el desarrollo, las pasiones, pues estaba en el bachillerato. Y entonces son esas grandes novelas que pienso que son muy importantes para una parte de la educación que es vital, que es la propia educación del carácter. Lo que es, hago un peréntesis también, en este estudio que mencionaba hace un momento, una de las personas que tuve la suerte de entrevistar es al director general de la Asociación en Estados Unidos del Core Curriculum, que reúne a todas las universidades grandes y europeas americanas que mantienen como estilo de educación liberal el Core Curriculum. Entonces, y también estuve ocasión de visitar algunas de ellas en Estados Unidos. Entonces, notas que para ellos y para su formación es absolutamente vital mantener una serie de textos de siempre donde se desarrolla lo que es la condición humana, la naturaleza humana y todo el desarrollo de lo que es la persona. Si uno quiere luego desarrollarse en cualquiera de ellas. Y eso está manteniendo toda la vigencia y toda la actualidad. Entonces, por ese tipo de obras, por ejemplo, recuerdo también muy joven Guerra y Paz, ese otro tipo de novela que refleja eso, y eso siempre me cautivó bastante. Entonces, claro, luego más adelante ya por efectos del trabajo, pues vas cayendo más en los temas de ensayo, en los temas más que te van acompañando la vida profesional. Y esa es un poco la evolución. La lectura, yo lo podría sintetizar, es que tiene una capacidad transformadora. Transformadora. Porque es lo que te alimenta tu capacidad de desarrollo personal, de llegar a ser lo que quieres ser. Lo que debe ser también en función de tu proyecto personal de vida. Entonces, es el alimento, el alimento de tu desarrollo personal. O sea, yo no concibo la vida entendiendo la lectura en sentido amplio, en sus diversas modalidades y tipos. Lectura más profunda, lectura más de evasión, lectura más de conocimiento de lo que es la persona. Entonces, es la gran fuerza. Este forma te hace, te desarrolla. Hay una inquietud por eso. En este informe, que vamos a resaltar una serie de indicadores con algún comentario cualitativo, recordaba precisamente a la hora de revisarlo, que, desgraciadamente, tenemos un 18% de personas que a los 15 años no da el mínimo nivel de capacidad lectora. Es mucho, 18. Visto la población a los 15 años, que en principio tiene una escolarización total, porque luego es cuando se produce el abandono, pero a los 15 años es un nivel de escolarización muy grande, venimos con un nivel de repetición muy fuerte, que es uno de nuestros cánceres, con un treinta y tantos por ciento de gente que no está en su curso a los 15 años, que indica ya también un nivel de complicación que tenemos ahí, que hay que cogerlo de antes. Entonces, tenemos ya... Eso es un tema, claramente, que hay que disminuir, porque indica que todas esas personas van a tener un lastre muy grande, no por un tema de lectura o desarrollo cultural, absolutamente en todo, porque es toda su capacidad de desarrollo intelectual. Viene por ahí, es la puerta, es lo que les va a abrir. Y luego tenemos otro problema también en esa misma línea, que el nivel que está más arriba lo tenemos muy bajito. El 5 y 6, que es el nivel mayor, está solamente en un 6%. Solo un 6% de los chicos de 15 años que desarrollan estas pruebas de competencia lectora dan el nivel alto por arriba. Entonces, es un problema en el que no es un problema solamente de la escuela. Es decir, hay un contexto cultural, familiar, social muy importante. Nosotros estamos, como fundación, que desarrollamos proyectos y evaluaciones, también en colaboración con la administración pública, hay una inquietud en las administraciones públicas de cómo mejorar estas situaciones. Y en las primeras aproximaciones y contactos que hemos tenido con algunas, o implicas el contexto familiar o no tienes nada que hacer. Porque no solamente es una cuestión de la escuela, es una cuestión del estilo que hay, de preocupación cultural, de inquietud, de cosas. Y también, junto con la familia, tienes que armonizar todo lo que es el contexto cultural que crean el resto de actores. O sea, que más que nunca, hay que implicar a todos los estilos de vida, las modas, los que crean opinión, los líderes de... Entonces, claro, si tú pones como referencia, simplemente y continuamente, estás explotando determinadas situaciones, estilos de vida, actitudes, pues eso es lo que la gente va a mirar, a hablar y a referirse. Claramente, desde las edades más iniciales, tempranas. Y hay gente que lo está haciendo muy bien. Y hay métodos de estimulación temprana que favorecen claramente todo lo que es la lectoescritura, que en esa época tiene una importancia capital y hay avances muy notables por el método de lectura, por el método que se está empleando. Y luego es muy importante no dejarlo como un área aislada. Lo que se está viendo que es muy eficaz son el aprendizaje por proyectos. Cuando tú integras lo que es la narrativa, la lectura, la exposición de lo que tú has leído, cómo les pones en un proyecto que a la vez ha tratado sobre ciencias y a la vez ha requerido un conocimiento matemático. Entonces, hay colegios que están haciendo un trabajo fantástico, maravilloso, que yo he tenido la suerte de poder visitar en este estudio en el que tuve expuesto en acción de manera transversal las materias que en realidad son las instrumentales, matemáticas, ciencias y lectura alrededor de proyectos. Esa es una línea muy interesante que estoy totalmente de acuerdo contigo y que hay gente que incluso lo desarrolla como metodología de trabajo, que son los case study, que tú los desarrollas, los muestras, ves su replicabilidad, expones en qué condiciones eso se puede extender y luego hay instituciones muy generosas que están desarrollando este tipo de proyectos y luego además sobre ellos hay un factor que me parece muy importante que es el que puedan ser evaluados, el que haya en estos programas experimentales que por un lado eso es muy positivo, eso vaya acompañado de una evaluación seria que corrija, que mire, que vea el impacto, que vea eso cómo se puede mejorar porque entonces concilias la innovación a la vez con el rigor en los resultados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!